Los buenos hábitos de alimentación y el trabajo físico son dos de las recomendaciones que hacen los expertos para prevenir problemas cardiorrespiratorios. En septiembre se conmemora el Día del Corazón. Las atenciones de este tipo de problemas son frecuentes en la Cruz Roja de nuestra zona. Durante el mes de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Recordemos que estas son las principales causas de muertes a nivel mundial. De ahí es la importancia que podamos tomar estilos de vida saludables, hacer ejercicio, dietas adecuadas, de forma que los efectos cardíacos se vayan disminuyendo. Con el paso del tiempo, los equipos para enfrentar emergencias cardiorrespiratorias se han venido integrando a las unidades de la Benemérita Institución. De parte de nosotros, como Cruz Roja Costarricense, hemos logrado equipar a las unidades con equipos especializados, que se llaman desfibriladores externos automáticos. Hemos estado capacitando a los Cruz Rojistas y a algunas personas de las comunidades bajo estándares internacionales de la Asociación Americana del Corazón. Por lo que queremos hacer un llamado a las personas a estar haciéndose un chequeo médico anual, al menos, que les permita estar al día y llevar un control para prevenir este tipo de situaciones. Entre los casos médicos que atiende la Cruz Roja en Pérez Celedón, destacan tres. Sí, la mayor cantidad de incidentes acá en el cantón de casos médicos son problemas cardíacos, problemas de diabetes y problemas respiratorios. La mayoría de esos problemas cardíacos tienen que ver con alteraciones de la presión arterial. De hecho, se les llama el enemigo silencioso, porque las personas empiezan a padecerlo, pero hasta mucho tiempo después es que empiezan a presentar síntomas o signos. De ahí la importancia de estos chequeos que mencionábamos y queremos hacer un llamado a las personas a tener estilos de vida saludables. Chequeos médicos constantes, mejorar los hábitos de alimentación y evitar el sedentarismo son parte de buenas prácticas que pueden evitar padecimientos. Chequeos médicos constantes, mejorar los hábitos de alimentación y evitar el descanso de alimentación y evitar el descanso de alimentación. Chequeos médicos constantes, mejorar los hábitos de alimentación y evitar el descanso de alimentación y evitar el descanso de alimentación.